Muy buenas gente de YouTube, bienvenidos a mi canal, yo soy Mexi y ya estamos de vuelta aquí con Soul en Asia el Estrellato. Oye, vamos a seguir a Soul. Bueno, seguimos en el bar Orquídea, básicamente porque para nuestra audición necesitábamos todavía el carisma. Mejor. Así que ya que estamos aquí, vamos a entablar un poco de relación, olvídate de eso. Bueno, vamos a ver si sigue por ahí arriba nuestro... ¡Sigue aquí arriba! Hmm, interesante. Vamos a hacerle un regalo. Regalo a Mintos, ¿o qué tenemos? No, no tenemos nada para regalo. ¿Recordáis que os dije que íbamos a hacer... ¿Que nos íbamos a ligar a este portero? No vamos a ligar a este portero. Pero, 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 pero necesitamos ponernos otro atuendo. Porque para estar en un de este importante no podemos venir así. Nos ponemos un atuendo mucho más elegante que, como podéis ver, estamos con celebridades. ¿Vale? Torney Valley. Hola, Valley. Neh. No, gracias. Encantado de conocerte, señor. Y vamos a ver si quiere... Vamos a ver si conseguimos... A ver si lo conseguimos. Venga, vamos a conseguirlo. Vamos a ver si conseguimos... Bien, bien, ha conseguido el deseo. También necesitamos seguir conseguiendo algo de fama porque todavía no somos famosos. Uy, le ha gustado. Vamos a elogiarle. Vamos a decirle... Me gusta mucho tu atuendo de portero, chaval. Ayudar a arreglar mal la relación. No, 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 no. Vamos a pedirle que se quede. ¿Dónde se va? Señor portero. Ah, que han cambiado de portero. Han cambiado de portero a... ¿Quién? ¿Cómo te llaman? Alice Spencer King. Me suena su nombre. ¿Dónde está el portero? Está aquí, está aquí. No, cho, cho, cho. No confía en esa atracción. Vamos a contarle historia graciosa. Cosas importantes. Lo buscas cumplido. Vamos a hacer cosas interesantes. Cuchichear sobre la celebridad. Hmm, veamos qué celebridad. Uh, Robin Becker es muy guapo. Y Max Green también. Vamos a hacer de Robin Becker. Vamos a conocerle mejor. Necesitamos conocerle, si no nos podemos... Compartir entusiasmo con... No podemos hacer cosas. Pediré una cita. ¿Quién viene? ¿Y por qué está vigorizado? Elogiar aspecto. Vamos a elogiar su aspecto. Sí, sí, sí. ¿Cómo se va? Vete un poquito. Sí. Oh, fríjate yibs. Fríjate yibs. Oh, chives. No está funcionando. Oh, sí, está funcionando. Amistoso, romántico. Preguntar por soltería. Vamos a preguntarle porque si no está soltero... ¿Tú te quiereis? ¿Te quiereis? ¡Está soltero! Bien, 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 bien. Recordad que mañana tenemos una audición. Tenemos una audición a las nueve, así que no podemos quedarnos tampoco mucho rato. Vamos a enseñarle los músculos. Sin emplear. Mira qué fuerte soy. Pedir bebida. ¿Por qué vas a pedir bebida? ¡Deja de pedir bebida! Contar una historia increíble. Romántico. Usar de maniobre... Perdón. No debería de haber hecho eso. Ahora va a estar incómodo, ¿a qué sí? Está funcionando. Creo que está funcionando. Creo que estamos siendo buenos ligones. Vale, vale, está coqueto. Eso es muy bueno. Oye, ¿por qué no nos venimos y nos sentamos aquí? ¿Sentarse y echarle aquí? Creo que va bien la cosa. Vamos a sentarnos a ver cómo funciona. Venga. Y nos sentamos. Eso, 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 eso. Anda, pero si está aquí. No, me lo puedo creer. Tú, pedir abrazos. Pedir al autógrafo. Pedir hacerle foto a Víctor. Vamos a intentar presentarnos. Lo siento mucho, pero hay un famoso autógrafo. Necesito cosas. De los famosos. Va a funcionar, ¿eh? Hola. No sabía que estabas tú aquí. ¿Ha funcionado? ¿Ha funcionado? Creo que no, ¿no? ¿Me da un autógrafo, por favor, por favor? Oh, no, no. No, no, no. Bueno, ¿y nos podemos presentar contigo? No ha funcionado. Pues vamos a seguir charlando con nuestro... Nuestra parejita. Oye. Bueno, bueno. Tampoco pasa nada. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Siéntate y habla con él. Venga, vamos a seguir haciendo cosas así. ¿Se puede dar el primer beso? Dale el primer beso. Vamos a tener un rollo de una noche con este tío. Ahora mismo. Te vienes a mi casa y tenemos un rollo de... De una noche. Sí, 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 sí. Así me gusta. Perfecto. Da el primer beso. Ya te has dado el beso. Vámonos a nuestra casa. Bueno, pues estamos en nuestra casa con Marcus. Hola, Marcus. No, no. No nos vamos a inventar a quedarse a dormir. A ser ñiqui ñiqui. Eso es lo que quiero. Vamos a ser ñiqui ñiqui sin dudarlo. Hombre. Si no, ¿para qué te hemos dado el beso? No somos novios. Simplemente te voy a hacer ñiqui ñiqui. Oye, ¿dónde se ha ido? Ah, está ahí detrás nuestra. Digo, ¿dónde se ha metido? Eh, es bastante guapo. Pensaba que iba a ser más feo cuando... Ya que estaba vestido de uniforme. Y le queda bien. ¿Querés ñiqui ñiqui? Venga, vamos al ñiqui ñiqui. Eh, no está tampoco muy guapo. Venga, a ser ñiqui ñiqui. Ahí. No me gusta tu beso. Pero bueno. Qué bien vamos a ser ñiqui ñiqui. Y como os recuerdo. No sé si me he presentado hoy. Juraría que sí que he dicho lo de muy buena gente de YouTube. Bienvenidos a mi canal. Yo soy Mike. Sí, sí, creo que lo he dicho. Cosa que en el vídeo anterior se me fue de la cabeza totalmente. Porque me quedé tan emocionado y tan sorprendido con lo de la discográfica. Que se me fue la olla de cine. Totalmente. Así que me disculpáis. Bueno, vamos a dormir. Porque ya son las una. Bueno, son las siete. Necesita ducharse. Necesita comer. Necesita ir al baño. Usar, darte un baño. Y comer. Porque la negra no tiene nada, ¿no? No. Perfecto. Solo empieza a trabajar dentro de una hora. Estoy deseando. ¡Andale, andale, andale! Perdón. Vale, vale, ya está. Ya me he regado. Más opciones. Abrir, a ver. ¿Tenemos algo o no tenemos nada? Bueno, pues hasta luego. Ha sido un placer hacer niqui niqui contigo. No me lo puedo creer. Al fin estamos aquí. En los estudios de grabación. Llevo esperando esto un montón. De verdad, de verdad. Llevo mucho esperando. Vale. Además de que tiene hambre. Y está porque va de pollo. ¿Diéramos a hacer un de este de pirata? Ne. Da igual. Necesitamos hacer la actuación. Pasar por pelicudía y maquillaje. Practicar la actuación. Y publicar historias en Instagram. Perfecto. Eso podemos hacerlo todo. Tiene hambre, pero te vas a quedar quieto. Bueno, vamos a ver qué hay por aquí. Vale. Aquí tenemos el plato. Vamos a poner esto en pausa. Está el plato. Muy chulo. Muy bonito. Muy simple, en realidad. Gente por aquí. Cámara. Me encanta. ¡Me encanta! ¡Uh! Tenemos pizza. Come pizza. Coge pizza. Y después vamos a buscar lo de... Pasar por peluquería y maquillaje. ¿Eso dónde está? ¿Eso dónde está? Peluquería y maquillaje. Aquí está para este cauto. Están practicando actuación. ¿Esta por qué va de alien? Acti de relleno. Acti de relleno. Acti. Actor de relleno. Y me imagino que uno de estos dos es... Tú eres el directo. Hola, directo. Y ahí está. Y ahí está. ¿Qué más hay? Veamos. Focos. ¿Tú eres el actor principal? No, de relleno. Vale, aquí está lo de... Probarse atuendo. Vale. Me encanta. Está chulísimo. Me encanta. Me voy a escuchar decir... Me encanta todo el rato. Pero es que me encanta. Necesitamos ponernos mano logra. Vamos a empezar practicando la actuación. ¿Dónde está? Vamos a practicar la actuación. Y después de practicar la actuación vamos a hacer lo de peluquería y maquillaje. Y después publico la historia en su Instagram. Se ha enfadado. Perfecto. Pues vamos a maquillarnos. Vamos a empezar primero con el maquillaje. Con el atuendo que diga. ¿Tú dónde vas? ¿Dónde vas, Sim? ¿Dónde vas, Soul? Si yo te estoy diciendo que te tienes que vestir primero y el maquillaje. Ropa y maquillaje. Importante. Oye, ¿a ti te conozco? Estabas en el bar. Deichiqui Sakamakui. Fue el que estabas interrumpiendo mi... Ligue. Vamos a ver. ¿Qué nos pone? Oye, que no me... Uy, qué guapo estoy de vaquero. Me encantó. Y ahora nos vamos a probar atuendo. Eh, la peluquería. En realidad, por favor, dígame así. Estoy genial. No hace falta que me viste de otro puso. Me han quitado los pendientes, los piercings. ¿Por qué me quitan los piercings? Le he quitado el plumbo. El rumbito. Para ver lo mejor. A ver, como... Como me maquilla y todas esas cosas. Ay, por Dios, ¿qué me ha puesto? Vale, vale, menos mal. Tampoco le gusta. Esto es para Halloween o para... Yo qué sé, o para una serie de terror, no para un anuncio publicito. Tario, ¿por qué me pones bigote? ¿Por qué? No lo entiendo. ¡Ay, por Dios! Eso, eso, quéjate, Soul, por Dios, porque eso no me gusta. Eso no puede ser. Aquí, güey, que tiene ahí su... Mira, mucho mejor. Y ahora vamos a publicar nuestra historia a Instagram. Así en plan, trabajando aquí, primer día de reparto en un anuncio publicitario raro. Perfecto. Hemos conseguido 12 suscriptores. Preguntar a alguien cómo ha ido el día. Vamos a preguntar a ti, ya que estamos aquí. Preguntar cómo ha ido el día. Vale. Vamos a recibir indicaciones del director. Te conocemos de quién, ¿quién eres? No lo sé. ¿Dónde está el director, director? Está aquí, perfecto. Hola, director. Más sesiones. Amistoso. Presentación amistosa. No, si veis gritos de esa yanda, ¿por qué me gritas, niña? Encima pone morrito en plan... Ay, ya me has enfado conmigo. Pues claro que me has enfado conmigo. Me has puesto a gritar, ¿por qué me gritas? Está sin esta loca. Odio a los sin locos. Hola, director. Recibir indicaciones del director. Y comunicar al director que estamos listos para la actuación. Necesito ayuda, director. Básicamente estoy nervioso y es la primera vez que lo tengo que hacer, así que... Estoy muy nervioso. Yo que soy el... A tu principal. Esto es sin acreditar. Vale. Muy bien. Respira hondo. Me imagino que funciona... Vale, entras por aquí y tenemos que darle a click a estas cosas, ¿no? Vale. Tocar la guitarra... De forma arriesgada, no. Somos buenos en la guitarra, de forma segura. ¿Queréis dejar de comer? Que nos queda muy poco para terminar esto. Para que se acabe el tiempo del trabajo. Después come tranquilamente, Soul. No me puedo tomar a Soul en serio con ese aspecto. Lo digo de verdad. Voy a perdonar, pero... Acción. Oye, lo está haciendo muy bien, ¿no? No. No, 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 no. Ha pasado algo. Ha pasado algo. Lo he visto. ¿Por qué ha roto la guitarra? Arriesgada, arriesgate. Ahora estoy nervioso. Deja de pensar en la comida. Que no piense en la comida. Vale, ha funcionado, ha funcionado. Vale, ¿qué más hay que hacer? Intentar escena de muestra de producto. Vale. Mostrar el producto de forma arriesgada. No le vuelvo a dar, ¿segura? Ni... Ni de loco. Me encanta. Me ha gustado mucho la canción. Vamos a ver qué voy a decir. Bienvenidos al lejano oeste. Hoy estamos aquí para venderos esta magnífica guitarra de palo... De palo de madera de caoba. Solo por un médico precio de 30 leones. Aprovecha la oferta. ¡Perfecto! Completar la actuación. ¿Le está aplaudiendo? ¿Le está aplaudiendo? ¿Es así bueno? ¿Cómo completo la actuación? Vamos a comer pizza. Me llevo la pizza. Mucho mejor. Pizza, pizza, pizza. Y ya traemos un montón de pizza. Toma, come más pizza. Ne, tíralo. No me apetece pizza. ¿Qué traemos aquí? No sé lo que es, pero me lo voy a quedar. ¡Uh, atún! Ese está riquísimo. Bueno, vamos a hablar con esta tía. ¡Uy, hola! Presentación amistosa. Hola, tía... Hola, tía... Gallo. Encantado, encantado. A la de trabajo. ¿Cómo te va? ¿De qué vas disfrazada? ¿Qué vas a ir a grabar ahora? Buscar cumplidos. Lo he hecho bien. Dime que lo he hecho bien, por favor. ¿Tú qué me has estado viendo de primera fila? ¿Lo he hecho bien o no? Vale, 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 sí. Parece que lo he hecho genial, genial, genial. ¿Te va a poner a tocar? Cantar canciones. ¿Qué pasa? Bueno, vamos a ver qué ha pasado. Ascenso, actor de relleno. Solo ha ascendido, actor de relleno. Ahora tiene más audiciones disponibles. Vale, vamos a ver qué es todo molado. ¡Recién llegado! ¡Bien! Bien, 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 ya nos podemos considerar famosos. Vale, vamos a ver qué pone. Solo ha iniciado su andadura hacia el estrellado. Ha ganado su primer punto de fama, que ya está en su poder. Los puntos de fama pueden usarse para comprar ventajas de fama en el panel de información de fama. Pero ahora, con su recién adquirida fama, su excentricidad de... De desa... Vale, es susceptible a desarrollar una excentricidad. O lo que es lo mismo, una peculiaridad conductual derivada de las acciones que realiza. Está guay, vamos a gastarlo, vamos a usarlo. A ver, ¿dónde estaba lo de las famas? Bien, ya tenemos una estrella. Ya tenemos una estrella. Somos recién llegado notable. Me encanta. También quiero ver lo de... Lo de que ahora tenemos más audiciones disponibles. Eso lo veremos en el próximo episodio. Vamos a gastar el punto de fama. Veamos, podemos usarlo en colaboración corporativa. No me gusta mucho la gente que se vende para vender cosas. Red de contactos. Interesante. Esto hace que, básicamente, pueda relacionarse mejor con las celebridades. Eso está guay. Me gusta. ¿Y qué es esto? Notoriedad. Vale, esto lo que hace es mejorar la... Hace que las cosas que Soul hace... Consigan más fama de lo que normalmente conseguirían. Bueno, pues bueno, creo que lo que más me gusta es... La de redes de contactos. Esto de que se pueda relacionar mejor con los famosos, me gusta. Así que, vamos a aceptar. Bueno, gente de YouTube, los vamos a dejar por aquí. Ya tenemos algo. Ay, qué bien. Vamos a dejarlos por aquí. Si os ha gustado el vídeo, dale like, comentadlo y suscribiros. Eso ha sido todo y hasta el próximo vídeo de Alcial Estrellato. Adiós.